Ahora llaman a la puerta, pa' que me pregunto si yo sabe la respuesta Cuando era un niñato me lo prendía de hierba Ahora que no lo hago lo prefiero entre tus piernas A mi te doy lo que quieras, quiero la cartera llena Ya hemos borrado las penas, estamos jugando en primera Si fuiste un error te volvería Volveré, una y otra vez